Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. ¡Claro! Pues me voy por allá. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos empezando un nuevo episodio de Desde Lejos. No estoy escuchando la música porque una vez más me encuentro en la ruta. Hola, estoy... Bueno, cosas que pasan. Aquí en Los Ángeles, sin embargo, no estoy en otro lugar del mundo, pero estoy en un intermezzo entre una reunión y otra reunión. ¿Puedo gritar? Porque donde estoy, estoy solo. Les voy a contar donde estoy. Es increíble. Estoy en una reunión en Walt Disney. Estoy entre una reunión y otra en la misma compañía. Y estoy en un lugar donde me dieron una oficina para que pase el tiempo mientras tanto. Entonces puedo aprovechar y grabar un cachito. Aunque sea el comienzo, ¿viste? El comienzo de este nuevo episodio de Desde Lejos. Un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. ¿Mi nombre? Sí, mi nombre. Esta voz inimitable. Mi nombre es Max Goldenberg. Arroba Golden Max en todas las redes sociales. Sí, Golden Max. Ahí me pueden encontrar. Me encuentran en Twitter, me encuentran en Facebook, en Instagram, en todos lados. Y si querés ir a la parte más, ¿qué se puede decir? Más institucional, ponele. Ese es arroba desde lejos. Si entras a arroba desde lejos, es el Twitter y el Instagram de este podcast. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Episodio 207, ya terminando enero prácticamente. No sé cuándo escucharás esto, enero 2020. Estamos a unos días del día capicúa. Me tiene muy, muy contento. El boludo se pone contento con tonterías, ¿viste? Porque, bueno, es una de las definiciones de boludo, ¿no? Por eso es contento con tonterías. Decía que el 2 de febrero va a ser el día capicúa del año. Porque es 0202, 2020. 0202, 2020. Y si lo lees al revés, es 0202, 2020. ¿Entendés? Entonces me pone contento. Va a ser el 2 de enero, 2 de enero, 2 de febrero. Pero, mientras tanto, todavía estamos en enero de 2020. Y ya medio que todas las... ¿Te acordás? Hace un montón, el 31 de diciembre, cuando dijiste, no. Estas son mis resoluciones para el... Ya está, ya las tiraste a la basura. Ya te olvidaste cuáles son. Ya ni sabés de qué estás hablando. Ya ni te acordás que ibas a bajar de peso. Que ibas a empezar el gimnasio. Que ibas a hacer un montón de cosas. No te acordás de nada. Porque es la definición de las resoluciones. Entonces son cosas que uno no va a hacer. Ablanquémoslo, chicos. Es como que vos haces una lista de cosas que sabés que no lo vas a hacer. ¿Y qué nombre le ponemos a esta mierda? Resoluciones para el año que viene. ¿Entendés? Es así. No hay... No es que vos decís, no. Sí, voy a bajar de peso y, blum, dieta. No, no, no. Y no me vengas con la keto diet, keto diet, keto dieta, ¿no? Que viste que hay una dieta ahora... Porque hay como modas. Hay modas donde vos tenés la dieta esta ahora está de moda, la dieta esta de keto. Que... No, no. Keto es buenísimo el nombre. Donde podés comer de todo y bajás un montón de peso. Yo tengo un amigo, esto es verdad. Tengo un amigo que la hizo, bajó un montón, ¿eh? En muy poco tiempo bajó tipo 20 kilos. Increíble. Vos lo veías y era espectacular como había bajado de peso. Pero claro, después volvió. Porque, claro, cuando te desviás un poquito... Y eso es lo que tienen las dietas, que es una mierda. Porque es como... Viste, si vos sos gordo, sos gordo. O sea, tenés... Es como... Lo que yo siempre hablo con mis amigos que hacen dietas, es que tenés que hacer un cambio de la mentalidad y cambiar tu forma de alimentarte para siempre. No es que lo hago por un tiempito, porque después le entras a la cheesecake y engordás, boludo. O sea, es fácil. Uno medio que... Medio que ya sabemos lo que hay que tomar, lo que hay que comer, lo que... Uno sabe. Lo que pasa es que, bueno, las cosas ricas engordan, chicos. Es así. Pero bueno, la keto diet... Todo eso que uno se había puesto el 31 de diciembre y que había dicho, no, no, este año sí, este año no me para nadie, este año voy a estar más con los míos, voy a leer un montón de libros, voy a escuchar audiobooks, voy a exprimir naranja, no sé. Nada, nada. Hoy estamos a fin de enero, ya está, pensemos en el 2021. Empiecen desde ahora, empiecen desde ahora, ¿no? Porque el otro día pensaba... Sí, uy, oh, me paré, mirá cómo va a ser el audio acá. Bueno, me voy a correr. Este lugar donde estoy, les voy a contar también. Dos cosas les voy a contar. Uno, en el lugar en el que estoy, no puedo salir de la oficina, porque no puedo entrar. Tienes una oficina que tiene un password, no sé, un pipipip, hay que pasar la tarjeta de la empresa para entrar. Y recién quería ir al baño y vi que si salgo no puedo entrar. Tengo la compu, tengo todo, después me quedo cerrado en el pasillo, es un quilombo, así que me voy a quedar acá, me estoy mirando, pero me tengo que quedar acá. Les decía que el otro día pensaba que si yo me pongo a escribir, tengo ganas de escribir como si fuese una novela, ponele, o un libro de cuentos míos. Y claro, digo, si yo me pongo a escribir una página por día, en un año, tengo 300 páginas, un montón de una novela, ¿entendés? Nada, es una voluntad que les quería decir. Pero esto tiene que ver con las resoluciones también, porque me quedé pensando en el episodio anterior por algunos mensajes que me llegaron con los de las resoluciones. Es como que hay que tomárselo pasito a pasito, ¿entendés? Un poquito cada día, no hay que volverse loco, porque si no, no termina siendo nada. Y me parece que ese es el gran problema con las resoluciones. Voy a bajar 30 kilos, no los bajan nunca, 30 kilos, boludo, es imposible. ¿Entendés? Es como, no, ni en pedo, es como, tía, tenés que ir caminando de acá, de donde estás, 100 kilómetros. ¿Qué? Ni en pedo. Entonces me decís, bueno, voy a caminar una cuadra, y al día siguiente, capaz que camino la cuadra, y un poquito, me siento un poquito mejor. Es como que, yo creo que hay que hacer mini resoluciones, ¿entendés? Es como que, hago poquito, pero mucho. Eso es lo que creo que hay que hacer. Es como que vas mejorando, 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 y cuando llegaste al tope, ahí te moves a la siguiente. Pero no ponerse resoluciones o objetivos tan largos, que después no terminan sirviendo para nada, porque nunca los haces. ¿Entendés? Nunca los haces. Nunca los haces. Es como mi hija, que es vegana, y yo le voy a decir, nunca lo voy a hacer, tráeme la vaca, que la mato yo con los dientes. Y así, ahora Max haciéndose amigos con los de Pita. Pita, ¿saben Peta? Esa es la organización de protección de animales. Me junté con ellos hace un tiempito, uy, un día, y me junté con ellos. Me preguntan, en un momento, estábamos en una reunión, y me preguntan si era vegano o si era vegetariano o algo. Y yo no sabía qué decirle, porque por un lado, tenía como un mix feeling adentro mío, porque lo que yo decía es, yo necesito este negocio para mí, para lo que estoy haciendo, pero no sé, no da mentirles, ¿entendés? Porque si además el pide, además de todo, porque no da, pero si mintiera, no puedo subir más las historias en Instagram haciendo asado, no puedo hacer nada. Entonces le dije, estoy transicionando. ¿Qué mentirosos, hijo de puta? Pero no mentí, porque como mi hija es vegana, ella de a poquito, ¿viste? Vamos comiendo menos carne, no mucha menos carne, pero vamos comiendo menos carne, entonces técnicamente estoy transicionando, sabiendo que no voy a transicionar nunca, hasta el final. Bueno, no me llamaron nunca más, lo de peta se dieron cuenta, qué sé yo. Bueno, hice un montón de cosas en la semana, desde que hablamos la otra vez hasta ahora, desde que hablamos, desde que hablé yo, con ustedes, vi un montón de películas, no vi tantas películas, vi algunas películas, vi algunas películas, porque Parasite ya les conté, que es espectacular, si no la vieron, véanla, 1917 ya les conté, pero véanla también, voy a insistir, porque están buenísimas. Hace poco, bueno, hace un tiempito vi La Odisea de los Giles, ahora la volví a ver, me encantó la Argentina. Fernando Salem, mi gran amigo, estrenó su película, búsquenla, si están en Argentina, todavía no está en ninguna plataforma de streaming, pero si están escuchando esto desde Argentina, hablen con Fer Salem, y por las redes sociales, porque él les va a ir contando dónde las van dando, en el Ecomonte, acá, allá, en distintos lugares del país, en algunos lugares, él va a hacer unas charlas y qué sé yo, vayan a ver la película que yo la vi, está buenísima, véanla en serio, fuera de joda, está buena, se las recomiendo. Después, en cuanto a series, en cuanto a series de televisión, no veo tanto, veo This Is As, ya se los conté, es una pelotudez, pero bueno, es linda para ver, y empecé a ver una serie que se llama The Outsider, que está basada, yo no sabía cuando empecé a verla, porque en HBO era como la nueva, el nuevo estreno, The Outsider, que está basada en un libro homónimo, esa, siempre quise decir eso, oh carajo, está basado en un libro homónimo, porque soy un experto, 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 bueno, un libro homónimo de Stephen King, buenísima la serie, hay tres, por lo menos hasta donde estoy grabando este episodio, hay tres capítulos, yo lo veo en HBO Go, sale por HBO, véanla, está muy buena, es la sinopsis, no sé cómo es exacta, pero básicamente es una serie donde, que trata la historia de un tipo en un pueblito de mierda, donde hay un asesinato tremendo, 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 de un nenito, tipo lo matan, lo violan, un desastre, y todo hace parecer que uno, el profesor de la escuela, de no sé qué, que todo el mundo lo conoce, entrenador de béisbol del equipo de la ciudad, y qué sé yo, ese fue el asesino, no hay duda, porque las huesas están ahí, qué sé yo, y qué sé cuánto, lo apresan, el tipo dice, yo no fui, yo no fui, tengo tu huella digital, sos un hijo de puta, asesino, todo el pueblo lo odia, las bulean a las hijas, a la esposa le pegan, un desastre, y resulta que hay videos donde el tipo estaba en otra ciudad al mismo tiempo, ¿entendés? pero también tenían las huellas del tipo cuando la mató, ¿qué pasó? ¿una persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿salvo mi esposa? No, esa es la tesis de la película, de la serie, véanla, el libro yo no lo leí, pronostico leerlo después de que termine la serie, porque bueno, si no voy a saber el final, así que se las recomiendo, The Outsider, volvió Curb Your Enthusiasm con Larry David, y hay una serie nueva que todavía no vi, que se llama Avenue 5, que es de HBO también, y la protagoniza el pibe de Doctor House, y el pibe que estaba en Silicon Valley, y qué sé yo, así que la voy a ver y después les cuento, ¿ok? Bueno, está por empezar mi reunión, así que por la magia del Pockets, no vamos a transportar, ahora vamos a escuchar un mensaje que me llegó, saben que ustedes me pueden mandar un mensaje, si quieren, me pueden mandar un audio a desdelejoseelpodcast arroba gmail punto com, ustedes desde su teléfono, por ejemplo, por ejemplo, graban un audio, y cuando ponen compartir, lo comparten en un mail, y ese mail lo mandan a desdelejoseelpodcast arroba gmail punto com, como hizo, Soledad, dale. Hola Max, ¿cómo estás? Bueno, acá otra vez respondiendo a lo que dijiste en el podcast, la verdad que nunca me dijeron que tenía la voz parecida a nadie, excepto a mi mamá y a mi hermana, pero no creo que las conozcas, y lo que sí me dijeron que, ¿viste esa gente que tiene cara parecida también a mucha gente? porque me dicen mucho eso, como, ay, mirá, sos re parecida a una amiga mía, sos re parecida a esto, así que bueno, sé que soy bastante común, y bueno, con respecto a mi novio, espero que, sí, que descubra lo que tenga que descubrí, mientras descubra algo va a estar todo bien, pero bueno, nada, acá, bancando los trapos en, nada, en el comienzo de los, de, nada, de los cambios de vida que no son, no son nada fáciles, ya, ya sabrás, bueno, te mando un beso y te sigo escuchando. Bueno, ahí estaba, ahí estaba Sole, sí, bueno, cambios, cambios en la vida, cambios en la, en la pareja, cambios en todos lados, está bien lo que dice ella, porque, es verdad, a mí me pasa, no me dicen que mi voz se parece, yo sigo creyendo que la voz de Soledad es de alguien, alguien me hace acordar y no sé a quién, ya la voy a sacar, seguro, that was he said, no, that was he said, ah, voy a, bueno, ahí, chicos, nos organizamos, sigo, sigo en la ruta, no sé si se escucha el audio ambiente, pero ahora estoy yendo a buscar el auto que dije estacionado, ya tuve la reunión de Walt Disney, no me regalaron nada, yo pensé que me iban a regalar tipo un mousepad, aunque sea por mouse, Disney, bueno, Mickey, claro, el pelotudo, como si no fuese ya suficientemente malo el chiste, Soledad dice que, bueno, no se parece, pero de cara se parece a algún amigo de alguien, eso, es horrible cuando pasa eso, a mí me pasa al revés, a mí me pasa que me dicen, no, al revés no, me pasa otra cosa, que es que, viste como te dicen, ¿sabes a quién te parece vos? y me tiran nombres de personajes de series, pero son cuando, yo no sé quiénes son, y cuando los busco y cuando sí sé, son un desastre, boludo, ¿entendés? a veces como que dicen, che, ¿sabes a quién te parece? por ejemplo, ¿no? ¿sabes a quién te parece? ¿sabes a ese de Game of Thrones? y dices, bueno, ¿a quién? ¿a quién? y me dicen, tipo, ¿te pareces a Kligain? no sé qué, pero sí busqué al actor, una vez que me lo dijeron, que también me dicen, tú es igual a tal, y cuando lo busqué, era un desastre, es tremendo, tremendo la que pasó, ahora en las redes, en la época de las redes sociales, pasa algo parecido con, con los filtros, a mí no, ¿vieron ese filtro que te hace viejo? a mí no me pasó, gracias a Dios, pero me imagino uno que le digan, che boludo, buenísimo el filtro ese que usaste para fearte, ¿qué filtro? no, no sé nada para fearme, boludo, ¿qué te pasa? ¿entendés? es como que, eso, de ese jodido, para mí, para mí, para mí, para mí, bueno, están pasando, espero que le estén pasando bien, yo estoy pasando muy bien este podcast, este episodio, estos días, que voy, que vengo, que si vengo, que si voy, que si, ¿se acuerdan? la canción, Despacito, o sea, pasó hace muchos años, pasó, creo que fue el año pasado, o el otro, no sé, nunca supe, me pasa mucho, el otro día fui a una fiesta, y me, acá los gringos, las fiestas, no son tan divertidas, tengo que decir, es como, veníte que hacemos una fiesta, y en realidad no es nada, ¿entendés? es como una reunión en la casa de alguien, pero, es como que, me acordaba de las fiestas, y de los carnavales cariocas, y todo eso, en Argentina, sobre todo, y cuando vos tenías una canción, que era buenísima, y no la sabías del todo, pero, la canción era muy conocida, por ejemplo en Despacito, yo creo que el 95% de la gente, cuando dicen, Despacito, lo que viene a continuación, nadie la sabe, para mí, para mí es tipo, Despacito, porque cuando la cantan todos en grupo, es, Despacito, despacito, quiero que te vayas a oído, en lo que siento, cuando te abatito, Despacito, bueno, cuando, 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 amor, chito, no sé, algo así, porque yo no la sé, no sé cómo es la letra, los gringos seguro, porque bueno, no hablan español, pero nosotros hablamos español, yo no sé si esa parte está en español, no sé si está en, ¿qué? en inglés, no sé, porque nunca la sé, es, me pasaba lo mismo con, ay, qué buena está la fiesta, mamá, lo que viene a continuación de eso, no sé, entonces yo decía, ay, qué buena está la fiesta, mamá, quiero, quiero ser tu guasto, porque no la tenés, no, 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 es como, ¿entendés lo que te digo? es como que, no, no sé cómo es la canción, no las conozco, debe haber un montón de canciones, voy a investigar para un próximo episodio, en, desde lejos se investiga, porque debe haber un montón de canciones, que todo el mundo las conoce, y decís, son esas canciones que cuando las escuchás a las fiestas es, uy, sí, buenísimo, perdón, casi me, no, no, me acaba de pasar, me entró una mosca, me entró un bicho en la boca, bueno, esto es en vivo, chicos, bueno, las canciones, casi me muero, me muero en live, no es live, porque, si están escuchando esto, es porque no me morí, debe haber un montón de canciones que uno escucha, y decís, sí, es buenísima, epacito, despacito, 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 para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, bueno, miren, esto es así, acá hay que hablar con el especialista, el que ve todo, se vienen los Oscars, no sé cuándo escucharás esto, pero estamos en enero 2020, y si bien yo no estoy en el estudio central de desde lejos, estoy en la ruta, y por eso, sale así como sale esto, pero quería hablar con él, porque el episodio pasado no estuvo, me hizo una pataleta, no sé qué, Matías, y le fue a pasar. Pataleta, pataleta, vos después te quejás de que siempre estamos discutiendo, o sea, la última vez, era imposible coordinar un horario con vos, porque, no, que me llame el abogado, ahora te llamo, te llame el abogado, el abogado, durante cuatro horas te estuvo en stand-by, y no había forma de que podíamos grabar, está bien, y bueno, tiene cosas que hacer, un día, un día, un día, no pudimos, bueno, acá estamos, acá estamos, Matías Hiler, se vienen los Óscares, muchas cosas desde la última vez que me conecté, que me conecté, que hablamos, que charlamos, exacto, que te conectaste, vos mismo lo dijiste, está bien, está así. Estoy todo el día conectado, ese es el problema, de hecho, recién, yo voy a contar una intimidad, recién le dije a Max, yo ya me bajé del Crash Royale, este que jugamos con Max, y ahora Max me llevó, claro, no fue con su genio, y me llevó al Tenis Clash, es otro parecido, todo lo que sea Clash, vamos. Claro, entonces, y yo ya empiezo a sentir el poder de la adicción una vez más, porque claro, yo, para que se hagan una idea, Max empezaba a jugar, y me dijo, ¿por qué no te bajás esta app? Y ahora mi jugador tiene como 500 puntos de vida más que Max, porque claro, yo juego mucho más que él. Sí, yo no soy un fanático de los jueguitos en general, y tengo, antes tenía Clash Royale, ahora tengo este que hice Mati, y lo uso yo cuando voy al baño en realidad, y a la noche capaz, pero no estoy tipo de vida. Yo voy al baño muy seguido, porque yo no puedo que me avisen que hay un bolso de pelotas, de premios, que está listo para abrir, y yo no abrir la aplicación, y dejar abriendo otro, ¿sabes? Algo que lo tengo como, es como el to-do list, si a mí en la lista me está viciando que hay algo que tengo que hacer que era urgente, lo tengo que resolver. Y bueno, pero sacarle las notificaciones y listo. Yo no puedo tener apps con globitos rojos, o sea, así como que, llamada perdida, no puedo, o sea, tengo que abrirlo, que desaparezca el globito, y encima esta aplicación anda bastante mal, es bastante fulera, y los globitos no se van. Entonces vos siempre volvés a entrar pensando que te olvidaste de hacer algo, y bueno, ya que entraste, jugás un partidito. Así que yo... Es que debe estar a propósito, debe estar a propósito. De hecho para vos. De hecho para vos. De hecho para vos. Así que me voy a dedicar a jugar al Nonogram, que es una suerte de buscaminas, que uno... Y me parece que es más intelectual, y menos adictivo, y voy a borrar todos los juegos que... Bueno, en realidad tengo siempre un juego a la vez. En el momento de borrar el Clash Royale, que jugué, empecé con este, y borré el Clash Royale. Pero bueno, no, sí, volviendo a nuestros temas. Tuvimos los Golden Globes, que para mí, fue de las ceremonias más divertidas, que vi en los Golden Globes, mucho mejor que la del año pasado. Ricky Gervais la descoció. O sea, cada intervención que tuvo, no puedas parar de reír, es un fenómeno. Y el otro que estuvo muy bien, con un chiste que hizo, fue Sasha Baron Cohen, que no sé si vos lo viste, Max. Sí, sí, lo vi. Que presentó, dice, bueno, the hero, o el héroe de nuestra próxima película, es un niño que reparte propaganda nazi, y tiene amigos imaginarios, su nombre es Mark Zuckerberg. Fue espectacular. Fue espectacular. Y se refería... Perdón, esto era para la red social. En realidad estaba presentando Jojo Rabbit, que es una película que está bien, está simpática. Pero... No, no, simpática, es buenísima la película. Es muy buena, sí, es buena. Y yo ya te diría que este año, estoy bastante al día, o sea, hay 33 películas nominadas, de las cuales vi 26, o 27, 27. Y hay 10 cortos, de los cuales ya vi 8, y hay 10 documentales, de los cuales ya vi 4. Eso cuando dijiste, hay 10 cortos, de los cuales vi 8, la imagen que se me vino es, fue a una escuela de enanos, y faltaban, hubo algunos ausentes. No, por suerte, ¿sabés qué? Esto es algo que está pasando cada vez más, y me encanta, vos los cortos antes, tenías que esperar, tres días antes de la ceremonia, y yo los alquilaba por Vimeo, o por iTunes, salía un paquete con todos, y vos lo alquilabas, y lo podías ver, o lo tenías que comprar. Pero ahora los productores directamente, los suben a Vimeo y a YouTube, y están todos disponibles, todos libres. Los dos que me faltan, no están disponibles, y ya veo que no, o no los ponen, o no, no sé, no sé qué va a pasar. Así que espero que, que la gente, los productores que lo hicieron, los dejen, al menos para alquilar. O sea, yo no estoy diciendo que lo quiero bajar pirata, pero sí, por lo menos, Vimeo tiene una opción de un demand, donde vos pagás, lo alquilás, y lo ves, durante 24 horas lo tenés, y si salen así, por lo menos, yo los alquilaría. Claro, claro, claro. Bueno, y se viene, yo vi, de las nominadas a Oscar, a la mejor película, que no sé cuáles son todas, pero vi Parasite, vi, te diría que es la mejor. Jojo Rabbit, vi, Eras una vez en Hollywood, me parece pésima, vi, o sea, no la terminé, no la terminé, imagínate, no la terminé. Te perdiste la mejor parte. Bueno, no, no, que no la aguanté, lista, no voy a estar, no estoy para aguantar cosas. Y después vi The Irishman, y no sé qué otra más hay. ¿Qué otra más hay? ¿Terminaste The Irishman y no terminaste Una vez en Hollywood? No, porque, porque, Una vez en Hollywood me pareció mala, no porque, no me molesta la longitud de la película, digo, esto es malísimo. The Irishman, lo único que me molestó es, toda la primera parte, el efecto loco que le pusieron para rejuvenecer a los actores, que me pareció malísimo, pero la película me gustó, dentro de todo. Pero no te mostraron nada nuevo. Bueno, a mí me gustan esas de Mafia, Casino, Goodfellas, todos esos, están iguales. ¿Hizo lo mismo que hasta ahora? Está bien, pero no estamos diciendo nada, no estoy diciendo que le voy a dar el Oscar a la mejor película, estoy diciendo por qué la terminé de ver. En las escenas de Hollywood la empecé a ver, me pareció una pelotudeza, aburridísima, dije, no va para ningún lado, miré que faltaba una hora y media, dije, nada, chao, listo. Te spoileé los Oscars, probablemente sea una de las películas que más Oscars gane, porque a Tarantino nunca le dieron un Oscar a mejor director, nunca le dieron un Oscar a mejor película, y se lo vienen debiendo desde hace rato, a Brad Pitt lo nominaron un montón de veces y nunca le dieron un Oscar a mejor actor, así que yo creo que el de Brad Pitt es número opuesto, lo mismo que Joaquín Phoenix va el número opuesto para mejor actor principal y Brad Pitt de reparto. El de Parasite es número opuesto para mejor película extranjera, y no sé si se puede llegar a ganar mejor director, pero bueno, nada, yo vi también Mujercitas, que yo, ¿sabés que? no había leído ni el libro, ni había visto ni la película anterior, ni la serie. Floja, floja. No, me pareció mala. pero no tenía con qué comparar. Me pareció flojita. Ahora, igual, a ver, dicho todo esto, si esas son las mejores películas de este año, la cosa está floja. Es del año pasado, por eso está... No, igual, digo, me parece que estuvo bien el... A mí me parece y me pareció muy bien, muy bien me pareció. La otra que está para nominada, que me parece que es un peliculón, es Joker, y... No, pará, 1917, que es una bomba esa. No la vi todavía, no la vi esa, y Marriage Story también, que es un peliculón. Pero... Sí, Marriage Story, una película tranquila, que pasa, está bien para ver. El 1917 es, yo creo que es de los espectáculos cinematográficos más espectaculares que vi en el último tiempo. Mirá que bueno. Es muy buena, muy, muy buena, y le quiero agradecer a mi amigo Andy Clayman, que me prestó la película, porque yo no sé si vos sabías que las mil personalidades de Andy Clayman, él es parte de la academia. Yo no sabía eso. Sí, me contaste, no lo puedo creer. Entonces, no lo puedo creer. Entonces, claro, fui un día a la casa y tiene todos los screeners que le mandan las películas, las cosas. Es espectacular. Puedes leerlas de las películas que me faltan. Tiene todo, tiene todo en la casa, parece un blockbuster. A ver, Corpus Christi, que es la, de Polaca, creo que es, o de Macedonia, no sé cuál, Los Miserables, que es la francesa, y la que no he visto había Star Wars, pero me parece que es la, no sé, tengo que contar un hueco por esa que quiero ver en el cine. Dejala pasar. Lo que fue muy gracioso es que cuando Andy me prestó las películas, fui a la casa y me dijo, bueno, ¿cuál quiere? Eta, 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 ¿sabes lo que hizo? Las puso todas en una mesa y le sacó una foto, tipo blockbuster, me dice, bueno, listo, ahora yo sé que las tenés vos, como no confiaba que se las devuelvan. Andy hace bien, porque yo tengo una colección de como mil DVDs, y en algún momento alguien me se llevó DVDs prestados, no hice lo que hizo Andy, hay películas que ahora quiero ver que no las tengo, y que no están en Netflix, no están en ningún lugar. Bueno, entonces, vamos a hacer así, vamos a ver qué pasa en los Óscares, ¿cuál es tu pronóstico así que ha grabado? ¿Cuál es tu pronóstico para mejor película? ¿Cuál es tu pronóstico, Matías Hiler? Mirá, todavía no vi 1917 y para mí es crucial porque ganó la de Robo de Oro, así que después de verla yo te voy a mandar un audio, igual yo le recomiendo a todos los oyentes que les interesa, aunque sea un poco, que se baje en la aplicación Meet the Awards, que fue la primera aplicación que hicimos con de App Master, está en Google y está para Android y está para iPhone, y ahí pueden ir marcando todas las que vieron, las que no vieron, pueden jugar al Prode y adivinar y demás, y de paso me ponen cinco estrellitas en el review que me vienen bien. Bueno, 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 vamos a esperar el audio de Matías Hiler con los pronósticos y vamos a ver qué pasa, que es nuestro experto acá que ve todas las películas, yo no puedo decir todas porque no vi todas. Antes de la ceremonia te lo mando, igual, Max, yo la semana que viene voy a estar por Texas, voy a seguir estando lejos, pero un poquito más cerca, un poquito más cerca así que vamos a poder grabar seguramente, porque lo que va a ser mejor. Voy a ir más que nada a Austin y a Houston. Muy bien. Desistí. Y vas a mandar un mensaje, quiero que me manden su mensaje de Houston diciendo we have a problem, o sea que estamos. Bueno, dale, voy a grabar, cuando llegue a Houston voy a llegar a Houston, pero igual el problema, el mensaje no lo mandaban desde Houston, lo mandaban desde el espacio. Claro, a Houston, pero bueno, no importa, es cuando llegas todo el mundo de decir Houston we have a problem. Igual, a mí me preguntaron ¿qué conoces de Texas? y ahí me pusieron en un aprieto la gente que me tocó ir a ver allá, clientes y demás. Entonces yo les dije mirá, de Texas conozco seis cosas. Sé que son famosos por el por el petróleo, por la familia Bush, por los Spurs, por Texas Instruments, por Walker Texas Ranger, y la sexta. ¿Eh? ¿Y por la sexta? El sexta Ranger era un personaje de Chuck Norris. No, 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 ¿y cuál fue la sexta que se cortó? No, la sexta por la carne. Ah, sí, la carne es espectacular. La carne es espectacular. Yo la mejor, la mejor carne que comía acá, lo que ellos hacen, hacen una forma de cocinar la carne que es slow cook, que es espectacular. En Austin hay un tipo que no me acuerdo cómo se llama, que pone un cosa en la calle, como un camioncito en la calle y, y el tipo va a las tres de la mañana, pone a cocinar la carne y a las cinco hay cola de tres cuadras porque cuando se le acaba cierra el camioncito y se va. Es espectacular. me dijeron que me van a llevar a un lugar de esos, pero sin tener que hacer cola, así que vamos a ver. Bueno, bueno Matías, espero entonces, sí, sí, sí. Espero entonces, con ansias, tu pronóstico de los Óscares y tu reporte del viaje a Texas. Capaz que hablamos cuando estés en Texas, así suena más lindo. Ojalá, yo te voy a armar un itinerario de las cosas que voy a ir pasando, voy a ir grabando un diario. Dale, muy bien, así quedamos. Bueno, gracias Matías. Cuídate, pases el pasarla bien, sabés que la vida es una sola, así que espero que lo estés disfrutando. Bueno, gracias, te mando un abrazo enorme. Chao. Adiós. Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johan Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación, Fe de Ratas, donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastropiero acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastropiero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, los que amamos a Mastropiero creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager. Bien, escucharemos a continuación. Pues, de Johann Sebastian Mastropiero el bolero Perdónala de Günther Frager. No querría con Esther seguir viviendo lo que hizo ya no puede perdonarse que se vaya no me agrada estar sufriendo ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala es dulce, te fue fiel perdónala, 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 seguro que aún ella te ama. No querría con Esther seguir viviendo, lo que pude perdonar lo he perdonado. perdónala, esa tarde, esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Perdónala, no sante, regresa aquellos besos como miel, Esther te fue leal, te fue constante y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo, nuestra vida fue amarga como hiel, esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. Dale, compréndela, ten calma, fueron solo veinte hombres hasta ayer y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer. No querría con Esther seguir viviendo, ya no puedo perdonar a esa muchacha esa tarde cuando ya se estaba yendo me persiguió por la casa con un hacha. Tolérala es solo una muchacha conviene que unos días no se vean las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha no querría con Esther seguir viviendo mis amigos nunca fueron de su agrado esa tarde cuando ya se estaba yendo opinó que eran todos unos vagos olvidar olvidar de desolvidar la de esa bruja por fin te liberaste pero cuéntanos antes de olvidar que fue lo peor lo que no le perdonaste lo último que hizo fue tremendo eso sí que no puede perdonarse esa tarde cuando ya se estaba yendo decidió quedarse otro día otro momento de desde lejos estoy nuevamente en la calle este episodio creo que salvo el fin no sé en algún momento capaz que grabo en el estudio pero si no va a ser todo así en la calle chicos porque yo sé que a ustedes les gusta y si no les gusta es lo que hay es lo que hay bueno me río si todo sale bien ya a esta altura deberían haber escuchado a Matías Hiler que grabé hoy también estaba en otro lugar fue un esfuerzo de producción lo que hicimos con Mati fue un esfuerzo de producción porque yo estaba en un lugar que no era el estudio y lo hicimos medio raro pero bueno si escucharon a Matías Hiler y están escuchándome a mí ahora es porque lo escucharon a Matías Hiler porque si no lo voy a poner esta parte estoy grabando ahora el pedo que feo es saber que uno está haciendo algo que quizás nunca nadie lo va a escuchar es la historia de mi vida cuando subo algo de Instagram no hombre mentira bueno Mati un fenómeno vamos a ver el problema con las predicciones de Matías para los Oscars como le decía hoy cuando grabamos es que claro capaz que el pibe me manda el audio yo voy a ser sincero con ustedes vamos a ver si me manda el audio antes que pasen los Oscars porque si no no tiene sentido pero igual bájense el app de él de esa que dijo de los Oscars bueno estoy acá ahora miren estoy en un lugar muy lejos de mi casa muy lejos manejando dos horas veinte minutos me llevo llegar me llevo llegar así se dice pero estoy en un lugar muy lindo por entrar a una empresa hablar de de DecisionMate DecisionMate.app DecisionMate.app es eso lo que estoy haciendo ese es mi trabajo lo que estamos construyendo con Alejandro Crosa que me encantaría que si escuchan esto me encantaría mucho que si escuchan esto si ahora lo está escuchando le mando un saludo muy grande que él dice que no pero capaz que lo escucha y si ustedes están escuchando esto y quieren molestarlo que a él le va a molestar muchísimo escríbanle en Twitter Alejandro escucha desde lejos no seas no sé lo que sea a ver que le podemos poner diganle Alejandro el usuario de Twitter es Esa Crosa Esa Crosa entonces póngale Arroba Esa Crosa dice Max que tenés que escuchar Arroba desde lejos póngale eso que se va a poner como loco porque se pone nervioso bueno estoy acá porque tenemos ruñones hay que contar de qué estamos haciendo hablando con empresas bueno cosas que uno hace pero mientras tanto siempre llego un rato antes porque a mí me gusta llegar temprano no sé si les conté creo que sí que yo soy un fanático de la puntualidad o sea para mí hay que llegar siempre puntual hay que estar siempre a tiempo salvo que pase algo muy grave bueno imponderables hay siempre pero en general yo siempre calculo para llegar antes prefiero hacer tiempo yo y no llegar tarde a los lugares es como mi lo que quiero decirle a mis hijas que me hagan caso a todo el mundo es el tiempo de los demás es tan valioso como el de uno o más incluso sobre todo en mi caso que quiero que conozcan a DecisionMate y me digan qué les parece bueno algún día les voy a contar bien de qué se trata DecisionMate pero si no entran a DecisionMate.app me pasa mucho desde que vivo acá en Los Ángeles acá en Estados Unidos bueno en particular en Los Ángeles no viví en otra ciudad desde que vivo acá en Los Ángeles ¿dónde viviste? no en Buenos Aires bueno pero desde que vivo acá me pasa mucho que a veces me dicen algo y yo no entiendo la palabra que me dicen ¿viste? entonces el que me dijo la palabra original o sea no es que no la escucho sino que no entiendo lo que me dijo entonces me dicen y me pasó en español en español también pasa a veces que vos les decís te dicen che me alcanzaste que cosa que él y te lo gritan ¿entendés? y te lo separan en sílabas le digo boludo ¿entendés? la palabra no sé qué quiere decir la palabra ese es mi punto como te dicen I can yes please no sé qué sé yo no se me ocurre ahora give me the ferternok y yo digo I'm sorry y el tipo te dice the ferternok pero ¿qué hablas pelotudo? no sé lo que es un ferternok ¿entendés? decime otra palabra ferternok ferter ferternok 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 bueno sí yeah alright pero no sé qué es un ferternok explícame explícame cambia la palabra ¿entendés? porque gritan es como que en vez de mantenerse estoy en la ruta de aviones chicos en vez de claro porque está cerca de aeropuerto es verdad en vez de explicarme de qué va la palabra me la gritan en la cara y yo no sé cómo decirles que no soy sordo que no sé la palabra el significado de la palabra entonces yo entiendo que es más difícil da la vuelta explícame como el significado el contexto por qué me lo está diciendo de qué forma explícame algo pero no me digas no me la grites en la cara no me la grites en la cara te lo digo ya ya en otro rato de cosas el otro día alguien me escribió no me acuerdo quién bueno no tengo la culpa no sé pero alguien me escribió preguntándome de los podcast ya les dije Office Ladies es el que estoy escuchando después empecé a escuchar un podcast que lo produce mi amigo creo que lo produce mi amigo Luciano Banchero de posta para HBO que tiene que ver con The Outsider que les conté que estoy viendo la serie The Outsider bueno hay un podcast que lo conduce Seba De Caro y no sé quién más que está bueno porque explica un poquito cosas que yo no tengo ni idea de si me pasan esos que ven esos podcasts que te desmenuzan el episodio que acaba de pasar y en general hay gente que sabe mucho de series, cine que leyeron los libros me pasaba mucho cuando escuchaba el de Game of Thrones de Banchero y Fios Argenti que era como que yo no le presto atención no tengo qué sé yo la paso bien dejame vivir pero esos te lo explican y te hacen quedar como un pelotudo y decían mira tú lo que me perdí ¿entendés? bueno hay uno de The Outsider que está bueno Office Ladies y ahora empecé a escuchar uno que se llama a ver ¿cómo se llama? déjeme probar algo déjeme buscar acá en el teléfono a ver si lo tengo acá es Harvey Epstein es Harvey no bueno Epstein no me acuerdo el nombre este hijo de mil putas que abusaba de nenas se las garchaba y eran menores de edad y fue fue preso hace poco y se terminó suicidando bueno sacaron una investigación la cadena ABC de la televisión sacó un documental de tres episodios tres no trece tres episodios y lo que hizo con eso es armó un podcast básicamente que es como un compañero en podcast de la serie me imagino porque la serie no la vi el podcast está muy bueno yo escuché dos de los tres episodios dos episodios me los escuché viniendo acá a la reunión ahora me queda un episodio y se termina porque no voy a llegar a escucharlo no me va a alcanzar porque es más lejos donde vivo que lo que dura el episodio pero está bueno escúchenlo porque la verdad que es espeluznante te deja los nervios de punta porque pelos no tengo pero los nervios es como diciendo la puta madre que hijo de mil putas porque además es un tipo multi mega millonario ¿entendés? amigo de Trump amigo de David Copperfield amigo de todos los mega magnates que lo que hacía hacía fiestas en la casa y contrataba pibitas que en realidad no las contrataba porque son pibitas menores de edad 14 años 15 años y se las cogían un desastre bueno escúchenlo está muy bueno porque es impresionante todo lo que pasó y cómo lo cubrían y cómo hacían como para que el tipo no vaya a preso ¿entendés? porque fue preso en el 2005 creo y salió bueno escúchenlo eso se los recomiendo que está muy bueno la verdad la verdad que nada estas cosas mirá como me puse de bracer me pongo mal bueno me voy a mi reunión porque se me está haciendo la hora y cuando salgo les prometo contarles porque ustedes van a ser un instante igual ¿no? pero para mí van a ser quizás un montón de horas antes de subirme al auto para volverme les prometo lo siguiente les prometo que les voy a contar cómo fue la reunión pese a que a nadie le importa y hago una cosita más adiós no hasta ahora voy a poner el efecto despacito despacito me quedé con eso me fue bien la reunión chicos gracias por preguntar porque bueno este es una usina no me fue bien la verdad es que a ver me encantaría en un mundo ideal que existiera viste como había una película no sé si ustedes la vieron que se llama La invención de la mentira de Ricky Gervais o Gervais nunca sé cómo se dice Gervais que by the way como dijimos con Mati estuvo muy bien en los Golden Globes bueno Ricky Gervais la invención de la mentira es un mundo donde la mentira no existe hasta que se inventa pero básicamente es un mundo donde la gente dice las cosas sin mentir con lo cual es violenta las cosas que se dicen pero en el fondo es sincero porque es la que va ¿entendés? o sea si no te gusta si no querés comprarme lo que te estoy ofreciendo no te interesa decime no no me digas bueno si dale veámoslo y después te tengo que está persiguiendo no me responden los mails bueno me encantaría que se hiciese la vida real me encantaría yo lo voy a empezar a hacer a partir de hoy así que sean todos a la mierda ustedes que no entran a patreon.com barra goldenmax y no dejan su plata para que yo pueda vivir del podcast se los digo se los digo porque no existe más la mentira ¿entendés? no existe bueno no importa chicos si importa si importa yo quiero que me encantaría que todos los que están escuchando esto incluso los de Argentina pero supuestamente que los de Argentina no los de afuera todos los que me escriben desde no sé Francia Italia desde que me mandan mensajes que bueno que está me acompañan bueno entren a patreon.com barra goldenmax y suscribanse viejo al famoso club de amigos de desde lejos si te gusta lo que estás escuchando entra a patreon.com barra goldenmax fin se acabó la invención de la mentira es esto listo la verdad la verdad la verdad la verdad por ejemplo te voy a decir una verdad que yo la tengo en la cabeza hace un montón es polémico sí es polémico porque entiendo esto entiendo yo que en Estados Unidos veo mucho pareja interracial mucho mucho tipos negros con minas blancas lo veo lo veo y creo que hasta lo podría entender sobre todo si la chica blanca salía con un chico blanco conocí un chico negro tuvieron relaciones sexuales nunca más volvés al blanco jamás no hay forma ni el más pijudo de los blancos o sea el más pijudo de los blancos no le ata los cordones al pijita al pijacorta de los negros no hay forma es así y los ves y en general lo que también noté es que los negros que salen con blancas las blancas son peticitas chiquititas con lo cual la poronga del negro que encima del grandote es peor la blanquita de esa chiquita nunca va a volver un blanco jamás jamás ahora bien lo que no entiendo son las negras que salen con los blancos no lo entiendo no lo entiendo la única que me queda que me quedé pensando es que la negra haya debutado sexualmente con el blanco es la única como que no conoce una poronga de un negro no conoce ve al blanco qué lindo qué lindo ve al negro no lo conoce ah qué tal Jerón pero son amigos pero no es muy polémico lo que estoy diciendo lo sé pero me parece que si alguien me puede explicar sería genial si alguien que está escuchando esto es una chica negra que está saliendo con un blanco pero antes salió con un negro viste porque yo entiendo eso que la viste me la decía cuando era chico cuando iba a psicólogo porque tenía pija corda pero es como me decían o sea no lo importante no es el tamaño sino saberlo usar la entiendo buena onda es verdad sí vamos high five vamos todavía pero chicos oíste o sea yo no tengo muchos amigos negros un amigo negro tengo no pareció y bueno che jódense viejo yo soy el amigo judío de un montón de antisemitas por ejemplo Sebastián Díaz Mele que está en Brasil en este momento y que creo que estos días cumpleaños entonces pero mis amigos negros que tengo que conozco de hecho mi equipo de básquet mi equipo de básquet quién sos boludo NBA quién sos bueno pero cuando voy a jugar al básquet mis amigos negros que juegan al básquet conmigo que son todos yo soy el único blanco de hecho por eso me dicen white chocolate cuando vamos al vestuario y nos cambiamos y nos bañamos son todos pijudos o sea son todos pijudos hasta el gordinflón es pijudo son todos pija larga por eso no entiendo las blancas que salen con los negros perdón si eso sí las negras las negras que salen con pibes blancos no sé para mí son vírgenes y no conocen pues sí conocen es como cuando pruebas el chocolate y le dicen ¿te gustó? bueno ese es el número uno que tenía para decirles ustedes la situación es empresa gigante parking tengo el ticket validado o sea que no debería pagar el parking y ahora por grabar esto seguro cuando salga voy a tener que pagar como me pasó la otra vez que no les dije nada pero me pasó bueno tengo eso otra que tengo es estoy pensando vieron el otro día me pasó que un amigo mío estamos acá y se indigestó no sé parece que comió sushi y se indigestó yo comí sushi con él ese día y no me indigesté mi esposa comió todo comió sushi el único que se le agarró cagadera vómito todo esto fue este con lo cual no es que estaba malo el sushi ¿entendés? ese es mi punto sabiendo eso que el sushi no estaba malo pero él se indigestó con el sushi él me quedé pensando por qué por ejemplo cuando vos vas a la cancha y comes un pati de cancha o el choripán en la parada de colectivo o no sé qué yo nunca me enfermé de eso pero sí me enfermé de comer no sé una carne al horno con no sé qué carajo y creo que encontré la solución ¿quién sos? ¿no? eso es Carl Sagan ¿quién sos? Max se preguntaron ustedes me desconcentré porque vi un policía que me está mirando y dice ¿qué está haciendo este? hablándole bueno, hablando por teléfono no sabe que estoy grabando para mi podcast o sea, si el tipo que me está mirando ahora supiera que yo estoy grabando el podcast más escuchado ay boludo a veces me doy bronca a mí mismo me pegaría bueno digo ¿por qué cuando como eso no me indigesto y sí cuando como comida otra comida? y la conclusión que saqué es la siguiente por ejemplo mi amigo el sushi o cuando comes esa carne sazonada con vegetales o esas cosas y te indigestás es porque internamente tu organismo lo que dice es che, esta comida capaz que la salsita no estaba del todo buena entonces te voy a hacer que cagues agua durante una semana dice el cuerpo en cambio y lo procesas de esa manera en cambio cuando comes esto el choripán las achuras el chinchulín nunca me indigiste con chinchulín y todo eso yo creo que nuestro cuerpo internamente no lo procesa como alimento cuando viene cuando viene bajando por el por los intestinos toda esa historia y me imagino como el Toy Story el Inside Out adentro del cuerpo digo hay un muchachito que dice bueno esto es comida a procesar y ahí te indigestás esto no esto es comida esto no viste como te tragas una moneda la cagás y no te morís no te indigestás te tragas una piedrita ponele entonces vos te tragas una piedrita y no es que te agarra cagadera ni fiebre ni nada no la cagás y la cagas con la piedrita bueno yo creo que toda esa comida verga el cuerpo no la procesa como comida y por eso uno no se indigesta comiendo un choripán capaz que te indigestás por el choripán pero probablemente sea porque el pan tenía algo que estaba mal entonces cuando llega la separación el choripán el chorizo lo mandan para agua y el pan lo mandan a procesar adentro de tu cuerpo y detecta que hay algo malo y ahí te manda cagadera me parece a mí se los dejo para que lo piensen yo sé que lo están diciendo Max sos un pelotudo lo sé lo sé lo sé probablemente sea cierto piénsenlo y en algunos días son ustedes los mismos que me mandan mensajes diciendo sabes que tenés razón porque yo un día bla 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 ya los conozco ya sé como son ustedes ya sé son unos ratas que no entran a Patreon.com se acabó voy a decir la verdad siempre a partir de ahora la verdad siempre me voy a subir al auto me voy a mi casa y no sé cuándo terminar este podcast de mierda ya que decimos la verdad adiós hola Max como va que tal todo amigo todo bien espero que todo esté bien allá por el país del norte bueno nada estoy acá saliendo del entrenamiento y si piensen me pegó una canción en el 8 no me lo puedo sacar es un pibito que está acá pegándola pegándola fuerte acá es un chabón que está haciendo cosas copadas no sé si vos me podés pasar un tema a mi me gustaría un tema de este chico de edad argentino se llama vos si podés está buenísimo me encantaría si no podés porque tal vez todavía no llego para allá o no sé esas cosas que pasan o que no va con el perfil de la radio o de poca eso bueno pasame otro otro tema un estribillo de algo y dedícamelo y voy a ver si lo puedo grabar y se lo voy a escuchar acá a los pibes gracias más sos de un capo muy bien amigos llegué al estudio Daniel Rabinovich pero se termina llegué para terminar llegué para concluir el episodio el 207 de esta semana que semanita desde el episodio anterior a este fui por todos lados me acompañaron y fueron una compañía en serio y se los quiero agradecer porque siempre dicen que yo soy una compañía para ustedes y que los adedan les alegro esto y lo otro y un poco grabar el episodio mientras voy de acá para allá me hizo sentir que ustedes también me acompañaron a mí así que misión cumplida se cerró el círculo de Circle of Life no sé si es una cancion esa pero no, no es la de en el sábado no es la del Rey León bueno, no importa espero que estén bien espero que la hayan pasado bien si escuchaste hasta acá y la estás escuchando no sé dónde la estarás escuchando este episodio de este podcast pero si la estás escuchando en Apple Podcast en iTunes está bueno que dejes un review que dejes las estrellitas para los que vienen después que siempre siempre les digo lo mismo y siempre ayuda porque todos los nuevos que van llegando y se van uniendo a este podcast que por suerte cada vez son más ven las reviews de ustedes y dicen está buenísimo y lo escuchan y después se quieren matar pero si sos nuevo dale bola viste cuando uno dice no, no dejes la serie escuchá, mirá un par de episodios y va a ser que en el tercer cuarto episodio te enganchás bueno, esto es igual con Desde Lejos por eso estamos acá después de 207 episodios y a vos te digo que si estás escuchando esto y tenés ganas de que tú no sé de ser feliz mirá lo que te voy a decir si tenés ganas de ser feliz sin querer ser un gurú de la nada que los odio los vende humo medio que depende de cada uno o sea uno está bueno hacer lo que a uno le gusta pasarla bien divertirse estar contento si sentís que tenés que cambiar cambia si sentís que tenés que dejar tu trabajo buscate otro y hace algo que te guste lo mismo con tu pareja lo mismo con todo porque la vida chicos es tan corta miren tan corta tan corta que la verdad que pasarla mal cuando uno la puede pasar bien y si uno no la puede pasar bien 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 bueno hacete un cachito del día mirá lo que te digo hacete viste lo hablamos creo que no sé creo que al principio de este episodio de este podcast medio que dije algo parecido cuando jodía con las ganas que uno tiene que hacer las cosas que uno se plantea para el año y qué sé yo bueno quizás estoy pensando que quizás vale la pena hacer un poquito más corto todo ¿entendés? entonces empezá chiquito un ratito del día dedícate la boca aterriza tirate un pedo hacete una paja no sé lo que quieras lee canta salta dormí lo que sea pero que sea para vos que sea tu isla dentro de ese día de mierda que uno a veces le toca vivir mi nombre es Max Goldenberg arroba Golden Max en todas las redes sociales menos en Snapchat que hizo Golden Max no me sigan en Snapchat pero sí Golden Max en todos lados mándale el tweet a esa croza diciéndole arroba esa croza escuchá desde lejos no sea Gil no no sea Gil no copate y a ustedes nos escuchamos a la vuelta de la esquina escríbanme me encanta recibir noticias de ustedes este episodio se termina adiós si no quieres te calo 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 si no quieres te calo